¿Por qué te quieres, sí? ¿Qué te hace falta aquí? Ya no siento nada por ti, mujer. Mírate, mírate como estás, ya no eres la misma de antes. Tienes otra mujer, ¿verdad? Lo siento, voy a hacer mis maletas. Ándate si quieres. Y con más sabor... ¡Makali! ¡Tu flaquita del amor! ¡Y la orquesta! ¡El 15 latino! Para que lo bailes, negrito. Corazón, corazoncito negrito. Castilla de mi chunguito negrito. Corazón, corazoncito negrito. Corazón, corazoncito negrito. Castilla de mi chunguito negrito. Para que tú me quisiste, negrito. Para dejarme llorando negrito. Para que tú me quisiste, negrito. Para dejarme llorando negrito. Para dejarme llorando negrito. Remedio para olvidarte. ¿Por qué me dejaste llorando si sabías que yo te amaba? Lo siento, Magali. Lo siento, Magali. El amor no es perfecto. No, no. No, no. No. No, no. No, no, no. ¡Venga! Cañar, invadirá Allá voy Yo caí un guito Canta maná kong gariti O ya samarilirka ni sungguh tu Kunang kasutak wa ringgi sungguh tu O ya samarilirka ni sungguh tu Kunang kasutak wa ringgi sungguh tu Canta maná kong gariti 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 sungguh tu O ya wabrito Corazón, corazoncito negrito, pastilla de mi chunguito negrito Para que tú me quisiste negrito, para dejarme llorando negrito Para que tú me quisiste negrito, para dejarme llorando negrito Y seguimos haciendo bailar al Ecuador, junto al maestro Romel Chávez Música 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 Puri, mi chunguito, nunca me llaman a tirar mi chunguito Amao el Cristo, Puri, mi chunguito